Como les estaba comentando, el nombre de Ayacucho se origina en este lugar, todavía en la época de los incas y los chancas. El inca Pachacote, cansado del abuso de los chancas, manda a su ejército y aniquila a los chancas en este espacio, en este llano. Al ver tantos muertos caídos, el inca Pachacote le va a denominar Ayacucho, que es un vocablo quechua, que significa reincón de los muertos o morales. El nombre correcto es Pampa de Ayacucho, en el pueblo o distrito de Quimba. Ese es el nombre. Entonces, no, Ayacucho no solo existe en esta región, existe en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica. Pequeños pueblos, ciudades, llevan el nombre de Ayacucho, en honor a la independencia de Perú y de Sudamérica. Bien, vamos a ceder con amigos. Vamos a contarles un poco acerca de la batalla de Roa aquí, en esta Pampa. Estamos aproximadamente a 350.000 metros a nivel del mar. Necesita decirle, ya está un poco frío. Nos recomendaría abrigar un poquito, porque de todas maneras se hace difícil. Ese cerro que venga allá, que está detrás de ustedes, es el cerro Condorcunca. O Cuello de Condorcunca, o Cuello de Condorcunca, así también se le llama. Entonces, para esa parte se van a ubicar los realistas, o los españoles. Comandados por Virrey Lacerna. Aquí, en esta parte, o un poco más allá, se van a ubicar los Patriotas, que van a estar a cargo del General Sucre. Este es el que está allí, y que está delante de todos. El Zambito. El Zambito. El Zambito. El Cuerpito. Así es. Y van a estar ubicados acá. Se comenta que llegan los realistas a los 9 de diciembre de 1824. Llegan luego de haber perdido una batalla anterior en Kunín, En contra, en ese momento, era Simón Bolívar quien había ganado la batalla. Habían ido los realistas, habían ido a Tarma, de Tarma, pasaron hasta Cusco. Cusco hace, pues, general al último Virrey, en Perú, que es la Serna, quien es capaz de reunir a aproximadamente 8200 soldados. Y desde allí van a llegar hasta acá. Y se van a sentar allá. Van a llegar por allá. Mientras que los soldados de Sucre van a estar todos aquí. ¿Aproximadamente cuántos? Aproximadamente unos 5800 soldados. Ahora, curiosamente, estábamos en una amplia desventaja. Aparte, también la artillería que acompañaba a los realistas, a los españoles, estaba más armada. Que nosotros tenían 14 cañones, y nosotros teníamos un cañón. Un cañón. Entonces, una batalla desventajada. Pero, curiosamente, la forma o el amor patrio de todos estos hombres venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos, colombianos. Bueno, venezolanos, en esa época no había Venezuela, estaba la Gran Colombia. Estaban todos enardecidos porque si ganaban esta batalla, liberaban al Perú y liberaban a todos los hombres. Entonces, estaban confiados los realistas de ganar esta batalla. Se comenta que, antes de que se dé la batalla, hubo una especie de encuentro entre familiares. Debido a que, que había en cada bando, en cada bando, en el bando de los españoles, había también, patriotas. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a acordar para que se despidan entre los familiares, más o menos a los del Maja Barata. Van, ven, primos, tíos. También se comenta que Ramón Castilla estaba allí, que iba a pelear contra su hermano. Así que se encuentran en el medio, se despiden, es un momento bastante crítico, en el que todo el mundo llora, encuentran las madres, ven a todo el mundo como se despiden de sus hijos. Es lo mejor que cada uno regresa, van a matar, van a combatir. Eso es lo que acuerdan. Creo que les dan media hora simplemente para que se puedan despedir, abrazar, despedirse. Y cada uno regresa a su lado. Es en ese momento en donde empieza una lucha encarnizada, gracias a una arena que hace Sucre, que le dicen soldados, de los esfuerzos de hoy, depende de la suerte de América del Sur. Otro día... ¡SOLDADOS! De vuestros esfuerzos de hoy, depende de la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Y ahí estamos viendo prácticamente la escena en el momento en que ha sido capturado el irrey de la ser. Aquí está. Aquí está. Pues eso es lo que está escenificando. Aprovechen tomarse las fotos y vamos por favor. Esta es la parte de la imagen que está monta aquí con su hermano, definiéndose de allá. ¡Gracias! Música Cuenta. Cuenta. Este es el distrito, pueblo de Quínoa. El nombre de Quínoa ya no es por el seriato, no tiene nada que ver con el seriato. El nombre de Quínoa ya fue castellanizado por los españoles. Es el nombre de este armón que está al lado posterior de ustedes. Su nombre en quechua es Jengua o Quínoa, que fue castellanizado por los españoles de Quínoa. Y de aquí proviene el nombre de la Quínoa. Este no es el seriato, el seriato es otro. Tampoco es el árbol de la Quínoa. Esa es otra donde se crece. ¿No es Quintagüiro? Esta se llama Jengua o Quínoa. En otros lugares del país tiene otro nombre. Quintagüiro le llaman vinitierra. Acá le llamamos Jengua o Quínoa. ¿Otro? No, 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 sino que tiene una madera muy fuerte y se ha ido depredando para la industria del carbón. Antes había bosques de genuales en todo este lugar. Ahora no, ahora en reemplazo de esta existe el eucalipto. La iglesia que viene es la parroquia, se llama San Pedro de Quínoa. Frente a nosotros estamos viendo el museo de sitio de Quínoa, donde ustedes van a poder apreciar algunas evidencias que se utilizaron en la batalla de Ayacucho. Algunos armamentos, parte de las municiones y algunos personajes, próceres, héroes que participaron en la batalla. Frente a nosotros, parte de las municiones y algunos personajes, próceres, héroes que participaron en la batalla. El sentido del heroísmo es un sentimiento en el cual tenemos que aprender a vivir. Ver la vida como un sentido heroico. Y el hecho de venir a estos lugares nos hace recordar que han habido seres humanos que con un gran desinterés han tratado de hacer lo mejor que ellos consideraban en ese momento para su nación, para su pueblo. Y de alguna forma todo lo que nosotros estamos viviendo es el resultado de eso. Entonces, el hecho de que seamos un país independiente, de que seamos libres, que seamos una nación y que tengamos esa identidad de peruanos, han sido por estos momentos. Y esas personas han muerto en la Quínoa, han dejado su vida, el amor a la patria, el lugar donde hemos nacido. O sea, es eso lo que tenemos que valorar. Y hay lugares donde uno va recorriendo como a decir, yo estuve aquí, acá se firmó. Entonces, imagínense eso, porque si no, esto no tiene valor. Es una casa, hay unos cuadros. Pero imagínense, estamos acá, eso de haber pasado, reunidos todos, después de una gran batalla, muchos familiares muertos, caídos, pero bueno, con esperanza de que no fue en vano ese armamento de sangre. Y todo lo que podría venir en el futuro, sus sueños, su paz, o sea, eso es lo que hay que imaginar. ¿Sí? Entonces, sintámonos orgullosos de eso, de tener héroes. Y yo sé que cada pueblo tiene sus héroes, pero ahorita es momento de recordar a nuestros héroes. ¿Listo? Gracias. 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 Bueno, entonces terminamos con las fotos y ya nos vamos a un momento firmado. Es decir, la copia de la vacuna. La vacuna está en Buenos Aires. ¿Por qué no lo iba a sentir el cólico? Pues, señoras y señores, como les decía, en este tiempo casi todos los documentos originales se han llevado. El que se condenó, además, está en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.